Profe, muy buenos días. Daniel Agudelo, Al Rojo Vivo, para Ondas de la Montaña. Profe, tres al hilo. ¿Cómo siente el grupo? Creo que se ve igual en la práctica, pero ¿cómo siente usted en lo personal al grupo, después de estos tres clásicos, todo lo que se viene para enfrentar a Millonarios en estos dos partidos? ¿Cómo siente usted el grupo en lo emocional y en lo técnico? Muy bien. La palabra es que están muy bien. Muy bien, pero no por los resultados exclusivamente, sino porque creo que están enfocados en que nosotros tenemos un objetivo. El objetivo es el próximo partido. Después, claro, después tenemos ilusiones, sueños, eso es otra cosa, ¿verdad? Pero el objetivo es nuestro próximo partido y ha sido así desde que comenzamos y con el primer mensaje. Yo los veo parados en el escalón de la humildad y cuando un equipo está así, está fuerte, está bien. Vamos a ir a competir con un muy, muy buen equipo, ¿verdad? El mejor en los últimos semestres y campeonatos de Colombia, con un gran cuerpo técnico, con una persona que aprecio mucho y que me siento hasta decir que tenemos amistad lejana, pero amistad, porque cada vez que nos pasó algo bueno o malo nos mandamos un mensajito. Y bueno, tenemos que ir ante ese rival muy concentrado, muy enfocado, sabiendo que no podemos apartarnos nada de lo que hemos hecho hasta ahora. El trabajo, bueno, ustedes hoy lo vieron, se apoya en las mismas patas que se viene apoyando, la mesa que nosotros imaginaría hablamos de fútbol es fundamental en tratar de tener la pelota, pero todavía más importante el recuperar la traspérdida, el hacer el esfuerzo, el cambiar ese chip inmediatamente. Bueno, trataremos de seguir apuntando a eso. Cordial saludo, le habla Juan Pablo Roa Jiménez de aquí en Tronemuner, Inman Radio, técnico Alfredo Arias. Quiero que nos profundice un poco más dando un concepto de millonarios y también sobre Alberto Gamero, de esa relación, de dónde nace tanto. Gracias. Bien, millonarios es un equipo que ha ido mutando un poquito y eso habla bien de millonarios, o sea, porque el fútbol no es igual. A ver, ni siquiera a nosotros se nos hace difícil a veces repetir una jugada. Una acción de juego es irrepetible, es irrepetible. A veces se repiten patrones, pero la acción misma es irrepetible ni siquiera entrenándola, ni siquiera queriendo repetirla. Mirá, a veces ha pasado en el fútbol que un jugador hace un gol y tira a una chilena o la para de pecho y la mete de volea al ángulo. Y claro, después quieren venir ustedes y dicen, bueno, vamos a hacer esto, vamos a ponerlo en imagen para que dan una nota. Y podés hacer 20 veces y no lo repetís. Menos cuando involucra a un equipo. Entonces, con esto digo, como el juego es tan rico, Millonarios ha ido acompañando esa riqueza del juego, mutando en su juego incluso, a través seguramente de las ordenanzas de su técnico, para volverse un rival que compite. Que compite cada tres días, que compite internacionalmente, que compite la copa, que compite el campeonato, que compite. Y competir quiere decir, justamente, estar a la altura de, a la altura de las circunstancias. Nosotros estamos tratando de llegar a ese camino y vamos a ir a oponernos pensando solo en tres puntos. Nosotros no tenemos otra manera, en eso yo todavía no he evolucionado. Sigo pensando siempre en los tres puntos. Más allá de que sí, los momentos de partidos nos van a dictar cómo jugar el partido. ¿Y los de Alberto Gamero, profe? Los de Alberto Gamero, lo dije anteriormente, somos colegas de una profesión que, este es un lugar muy solitario, o sea, aunque, aunque, cuando ganás no te vienen a abrazar los jugadores, porque dicen, no, es un alcahuete, no puedo ir a... Y cuando perdés, no se acercan ni las moscas, o sea, o lees mal, pero ni... Es una profesión un poco solitaria. Y en esos lugares, en esos lugares que nos ha pasado a los dos, él sabe que tuvo el primer mensaje seguramente mío, y yo sé que tuve el primer mensaje de él en esas circunstancias, en otros equipos. Eso muestra a veces una solidaridad con la profesión, y con el colega, y con la persona, ¿verdad? Principalmente. Aparte que lo admiro por el trabajo que ha hecho en los diferentes equipos, no viene de ahora, lo ha hecho en los diferentes equipos, ha hecho este trabajo muy bueno, y bueno, vamos a tratar de competir con nuestras armas. Hola, profe, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Jorge Líazes López para Buenos Días Deporte, y Deporte G5, profe. Este Deportivo Independiente Medellín, ya tiene una huella, ya tiene el ADN del profesor Alfredo Arias. Se le ha notado el cambio, profe, desde que arrancó la temporada, y en el momento como va, es un equipo que juega bien, que es colectivo, que tiene cambio de ritmo, que tiene balón parado. Tiene muchas situaciones positivas, profe, y eso ha venido enamorando al hincha, y lo que usted dijo, hay que seducirlo para que vaya al estadio Atanasio Girardot, y van a enfrentar a otro de los grandes equipos que hay aquí en el fútbol profesional colombiano, que pasa por una muy buena época, como Millonarios, profe. ¿Cómo va a ser usted para que sus jugadores, usted habla ahora del tema de la humildad, dejen un poquito del lado de eso, de que somos los mejores del grupo, que estamos caminando muy bien, y enfrentar a Millonarios precisamente con esa misma seriedad con la que se ha hecho en los compromisos anteriores, eso teniendo en cuenta que Millonarios es un muy buen rival, profe. Lo primero que los equipos siguen una idea de sus técnicos, sin ninguna duda, porque si siguieran las 25 ideas o 30 que tiene un plantel, para eso fue creada nuestra profesión, cuando se inició este juego. Una idea, pero el fútbol es de los jugadores. Si no tenés los jugadores, si ellos no son lo suficientemente dóciles y sacrificados y entregados, para que vos los puedas convencer con esa idea, no hay manera. No hay manera. Entonces la capacidad y el juego es de los jugadores. Lo segundo es decir que nosotros no nos creemos que somos los primeros del grupo ni los mejores del grupo. De hecho, yo creo que como la gran mayoría opinó antes de la competencia, la gran mayoría, inclusive colegas nuestros, nosotros somos seguramente la cenicienta. Y vamos a seguir en ese papel. Millonarios, si tengo que decir local Millonarios, último campeón, jugando la otra final, no hay duda que ellos son los favoritos en esta competencia. Y en ese papel vamos a ir nosotros. Pero vamos a ir por los tres puntos. Profesor, buenos días. Profesor, hola, hola, hola. Profesor, ¿cómo manejar la ansiedad? Usted es un viejo zorro, lo digo en buenos términos. No, y quizás zorro también. Y en los muchachos, ¿pero cómo manejar la ansiedad cuando usted trata un poquito de bajarle vapor, decir que no son favoritos, pero no se puede negar que está a dos partidos de ser finalista deportivo independiente Medellín, dos victorias ante Millonarios, sobraría el resto. ¿Cómo manejar la ansiedad para lo que se aproxima, para lo que se viene? La nuestra la puedo manejar, lo que no puedo manejar es esas opiniones y trato de controlar el mensaje de acá para adentro y por eso opino así, por eso opiné hoy de mañana cuando hablé con ellos, que hablamos todas las mañanas. Es este partido el objetivo, este partido, no podemos ni pensar ni en el siguiente, no podemos mirar para atrás si la tabla, si puntos, nada, porque lo que, a ver, ustedes, yo creo que resisto a los archivos, ustedes miren hace ya un tiempo, incluso cuando llegué dije lo que más fracasa en la vida es el éxito, ¿se acuerdan que dije? Incluso conté, vengo de ser echado de Peñarol, 20 días después de salir campeón, ganar los dos clásicos del año, ir cómodo en la tabla anual, porque fracasé en la sudamericana y yo sabré por qué fracasamos y qué cosas tendré que corregir hacia adentro y hacia afuera, pero aprendí, seguramente aprendí, pero nada fracasa más que el éxito, muchachos, y nosotros, si ustedes nos dicen ya exitosos y nosotros no lo llegamos a creer, sin duda que vamos a fracasar, entonces yo estoy cuidando mucho de que sepamos que el objetivo es este partido, millonarios en Bogotá, un gran equipo, tenemos que ir a competir bien, la ansiedad, y bueno, la ansiedad, yo todavía llevo toda esta vida y la vida en el deporte y no la controlo, ¿viste? Qué desastre que soy en el banco de suplentes, me miro, después me da vergüenza, mi señora me lo hace ver, este, es difícil, son emociones, son difíciles de controlar. Venga, profe, al inicio de la rueda de prensa usted hablaba del tema anímico por el que está viviendo el equipo, un tema bastante positivo para ustedes, hablemos un poquito del tema físico, del tema futbolístico de los jugadores, cómo llegan, porque hay jugadores que sabemos que vienen con golpes, que tienen contusiones y demás, cómo está llegando el equipo y el tema de Diego Moreno y de Luciano Pons y a Plata que lo vimos trabajando por fuera un rato, profe. Sí, hay varios de ellos que no están al 100, es verdad, pero es parejo, cuando la injusticia es pareja, es justa, es parejo, todos los equipos hemos llegado a este lugar del campeonato con mucha competencia, con muchos partidos, entonces a todos les duele algo, a todos, todos tienen una fatiga de algo, todos los equipos, entonces no me voy a poner yo a dar excusas que tenemos, no llegan al 100% algunos de ellos, pero están, viste que hoy entrenaron prácticamente todos con algún cuidadito, con alguna prevención, con alguna capacidad, buscando alguna capacidad que cubran, pero estamos bien, estamos en un momento dentro de todo como plantel que no tenemos gente con graves lesiones, que es lo peor que nos podría pasar, y físicamente la recuperación va a dar tiempo porque justamente el haber perdido ese partido que todavía me duele contra Cúcuta y que son las, pero viste, ahí fracasamos, pero seguramente aprendimos algo y aprendimos también a, bueno, todo es para mejor, tenemos unos días más de descanso ahora y tenemos que aprovecharlo, estos días de descanso son para eso, lo hemos hablado con ellos, para descansar, para fortalecernos, para llegar mejor el domingo que lo que pueda llegar Millonario. ¿Algo más? Bueno, un abrazo a todos, gracias. Gracias. Muchísimas gracias.